Hola, ¿cómo estás? Aquí te habla el profesor Pire. En este momento te quiero mostrarte una oportunidad que está surgiendo, está iniciando a nivel internacional. Y con esta pregunta, ¿te interesaría ganar dinero sin hacer nada? Esta es una pregunta que coloqué aquí porque ¿cuántas veces has escuchado hablar en donde las personas te ofrecen una oportunidad o un negocio online, un negocio en el cual tú vas a ganar sin hacer nada? Ahora, ¿cuántas veces ha pasado de que tú pensaste, será verdad, será cierto? Y muchas las veces sucede lo siguiente, de que tú ingresas al negocio. La mayoría de las personas le interesa ganar dinero sin hacer nada. A ver, ¿qué no le va a interesar? Siendo sincero, ¿verdad? Siendo muy honesto. Si tú le hablás a 10 personas, mira, ¿te gustaría ganarte, no sé, 100 dólares por semana sin hacer nada? Todo, es decir, la mayoría de las personas van a decir que sí. Bueno, ¿qué hay que hacer? Mientras no sea matar o de repente hacer algo fuera de lo ilegal, es decir, así que sí, de repente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de las personas que ingresan a negocios donde te ofrecen sin hacer nada, ellos invierten su dinero porque ven resultados de otras personas que están logrando ganar dinero. Si no, ponte a pensar, ¿cuántas veces algún contacto o un amigo que tú tenés entraron a un negocio donde te han ofrecido ganar dinero sin hacer nada y tú ingresaste? ¿Por qué? Porque viste que tu amigo, tu vecino, tu primo están teniendo resultados. ¿Y qué hace? La emoción de querer también hacer lo mismo que hacen las otras personas. Entonces, ingresan porque alguien a un contacto o de repente alguien que tú estás siguiendo redes sociales está ganando y tú también, ¿verdad? Vas a ser parte. Mire, la estadística dice que el 98% de las personas que invirtieron en negocios donde otros controlaban su dinero, perdieron. Entonces, algo que yo aprendí en este negocio online, yo tengo más de 10 años de experiencia en negocio online, tengo mi negocio, también perdí en internet dinero y hoy en día realmente soy muy cuidadoso donde yo coloco mi dinero. Inclusive hace más de un año que trabajo en negocios donde no tengo que estar mandando, enviando mi dinero a un tercero. Es decir, yo controlo mi dinero y entonces muchas veces, muchas veces es persona que manda su dinero a una plataforma o manda su dinero a un negocio donde le prometen ganancia mensual que digo, digo que son promesas porque muchas veces cumplen, cumplen hasta cierto punto, ¿verdad? Cuando empiezan a tener ganancia o muchas veces, ¿verdad? Cuando van a ir recuperando su inversión, terminan desapareciendo el negocio. No estoy para hablar mal de ninguna empresa, pero sí, ¿verdad? Lo que sí quiero compartirte es algo totalmente diferente en la cual tú vas a poder entender que para poder ganar dinero, hoy en día hay que buscar un negocio en el cual tú tengas el control de tu dinero. Entonces te vas a preguntar, ¿cómo es eso? O no, quiero estar al final para que tú puedas entender qué negocio, ¿verdad? Hoy en día tú puedes controlar tu dinero y de esa manera, ¿verdad? Puedes dormir tranquilo. Muchas personas cuando pierden su dinero no pueden dormir. Muchas personas cuando pierden el dinero que de repente invirtieron, eran su ahorro, de repente, ¿verdad? Eran dinero que precisaban para pagar alquiler y confiando muchas veces de que iban a recibir la ganancia rápido, no se cumple y muchas veces está ese problema financiero en la casa que cada vez es peor todavía. Entonces, si tú realmente, realmente quieres evitar ese futuro problema y si ya se habrá escuchado por ahí algún amigo que ya ha perdido dinero en el negocio que le dan promesa y si tú hoy en día estás recibiendo propuestas de ganar dinero de manera fácil sin hacer nada, pregúntale estas tres cosas. Primero, el dinero, ¿yo tengo que mandar a una empresa? Segundo, ¿el control de mi dinero lo van a tener ellos o lo voy a tener yo? ¿verdad? Tercero, ¿dónde está la empresa? También puede ser, ¿verdad? O ¿cómo es el negocio? Pero ya cuando te responde te diga, te diga si tienes que mandar su dinero a una empresa y ellos van a administrar tu plata, ya tienes que decir, mira, si tú me ofreces un negocio donde yo tenga el control de mi plata y yo maneje mi dinero, me podría interesar. ¿Por qué? Porque si tú tienes control de tu dinero, tú puedes retirar cuando quieras tu dinero. Ese es un negocio soñado para muchos y para otros así. ¿Dónde va a haber ese tipo de negocio? Mi amigo, hoy en día tenemos un negocio. Entonces, ¿cuál es la solución? Son esas tres preguntas. Pregúntale, ¿el negocio que realmente me estás ofreciendo? ¿Tengo que mandar a una plataforma, a una empresa, mandar mi dinero allá? ¿Ellos van a tener control de mi dinero? ¿O yo voy a controlar mi dinero? ¿Yo voy a poder retirar mi dinero cuando quiera? Si yo, de repente, la semana que viene, digo, me retiro del negocio, ¿retiro mi plata sin problema? ¿O tengo que esperar un permiso o recuperar? Son preguntas que si tú la haces y te responden lo contrario, es un posible riesgo de pérdida de dinero si de repente tú entras en un negocio como esa. Tienes que tener presente que tú tienes que hacer negocio donde tú controles tu dinero. Eso es la primera experiencia. Entonces, ahora, recuerda, yo hace más de un año, hace como ya casi dos años que busco negocio, hago negocio en la cual yo invierta mi dinero y yo tengo el control de mi dinero. Yo puedo manejar mi dinero. Entonces, hoy en día, en este momento, te estoy presentando una aplicación que te genera dinero en automático. Vas a decir, ah, lo mismo de siempre. No, este es totalmente diferente. Es un robot de criptomoneda que es un algoritmo inteligente artificial en la cual este aplicativo opera en una wallet, en una billetera, en una cuenta propia tuyo. Tú vas a colocar tu dinero en una cuenta, en una wallet, en una billetera de criptomoneda y tú vas a manejar tu plata. ¿Qué es lo que hace el aplicativo? Opera en automático. Tú elegís la moneda y lo coloca a operar y trabaja todos los días para que tú puedas ganar dinero. El aplicativo lo que hace es el servicio de hacerte que tú ganes dinero en tu billetera. Mira, entonces, ¿qué significa eso? Tengo riesgo de perder plata, no tenés riesgo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que te brinda el aplicativo cuando tú colocas tu dinero en la billetera? Que en este caso es en Binance, ¿ok? En Binance o también otra billetera más. Primero, para poder descargar el activo es gratis y lo puedes configurar en seis pasos. Segundo, ¿operan el mercado de criptomoneda? En este caso también opera donde? En Binance y Wobby. Son las dos plataformas o las dos billeteras, digamos, que operan. Si tú estudias un poco lo que es la billetera, Binance como si fuera blockchain, como si fuera el chapel, ahí tú puedes colocar tu dinero, es decir, puedes subir dinero de tu país, comprar Bitcoin, puedes inclusive comercializar Bitcoin o comercializar monedas virtuales, criptomoneda. Y tú lo que vas a hacer con el aplicativo es darle el permiso para que pueda operar en automático, ¿ok? Ahora, ¿qué más? El aplicativo no tiene permiso para realizar retiro. Eso es importante. Tú tenés el control. Si tú decís, mirá, voy a operar hoy y a las cinco de la tarde cuando me dé ganancia, voy a retirar mi plata. Puedes retirarlo. No tenés ese traba de que no, tengo que esperar 24 horas o esperar generar, no sé, mucha gente te dice, no, tienes que tener un mínimo de 100 dólares para hacer tu retiro. Y tu retiro es los días de miércoles. Esa es la historia, ¿verdad? Que muchas veces la mayoría de la gente caemos, porque es así. ¿Y por qué? Porque vemos que no tiene resultado y confiamos, ¿verdad? Entonces, esto acá no funciona así. Opera de lunes a lunes, 24 horas, es decir, yo he ganado dinero mientras estaba durmiendo. A las cuatro de la mañana me cae boom, generé ganancia. Es decir, tú puedes colocar en automático y ganar todos los días dinero. Y también es una red social de trading. Ahí tenés trading, restra de verdad, en la cual tú puedes conversar, hablar y hasta puedes aprender un poco cómo ganar dinero. ¿Ok? Entonces está muy interesante. Y algo muy importante, cualquier persona lo puede hacer. Lo puede hacer un iniciante, persona que no tiene ni siquiera conocimiento de internet. ¿Por qué motivo? Porque tú vas a recibir un tutorial, un entrenamiento para que puedas aprender cómo se hace esto y cómo tú tienes que generar ingreso en Binance. Y lo importante, también te da el beneficio de que por recomendar el aplicativo y las personas lo estén usando, tú vas a ganar una comisión también. Entonces está muy interesante porque te da ese beneficio de por recomendar tu resultado, ¿no? Tu resultado en la cual tú tenés tu dinero en la billetera, no tenés que mandar a ningún lado, y tenés ganancia, puedes recomendar. Ahora, ¿cuál es el resultado que está teniendo hoy mi equipo? Mire, esta persona que está aquí es un inversor, ¿verdad? Me mandó una estrategia y le dije, che, mandame tu estrato para que pueda ver, mostrar a la gente lo que está teniendo. Mire, esto que está aquí, generó de ganancia. Bueno, este que está aquí sería el resultado de nuestro poder. Venga, aquí ahí tenés. Tenés el día 9 de genero 80 dólares, el día 10, 32, 44, y así, ¿verdad? Sucesivamente ha tenido ganancia porque el robot le da ganancia. Es decir, el robot lo que hace es opera monedas, ¿verdad? Entonces, compra la navaja y vende la alta, subió la moneda y vendió y te da ganancia. Esto es hasta el día de hoy que estoy grabando, el 17 de julio. Entonces, ya nosotros tenemos más de 20 días usando el aplicativo. Y estos son unos resultados, estos son personas que están solamente colocados en dinero en Binance. Colocó, creo que fue 1,500 dólares ya en Binance. Y allá, Binance, el aplicativo lo que hace es operar nada más, opera. Ahora, este sería otro ejemplo. Aquí tenemos uno que colocó más de 15,000 dólares. Mire, hasta más de 15,000 dólares colocó esta persona, o que le gusta. Vio que realmente aquí tú puedes tener control de tu dinero. No tienes que mandar ni una plataforma. Sacó su dinero que estaba invirtiendo en una plataforma X, que le mandaba todos los meses una ganancia, supuestamente. Y comenzó a operar en Binance con el aplicativo. Mira la ganancia de día que le da. Y mira que tenemos otro más. Este que está aquí, este otro, es ganancia de equipo. Esta persona lo que ha hecho es promotor, promover el aplicativo. Mire, total ganado ya 25,000 dólares en menos de 30 días. Dice, amigo, si tú quieres ganar dinero por solamente invertir tu dinero en Bina, en una billetera seguro, ahí pones a operar, te da una ganancia diaria. Si tú quieres ganar dinero por recomendar, ahí tenés, ¿verdad? El último, puedes ganar dinero por recomendar. Y se gana muy bien la ganancia que tenés por recomendar. Entonces, está muy interesante. Ahora la pregunta es, ¿puedo perder mi dinero? Entonces, la respuesta es no. No pierdes tu dinero. Aquí realmente yo he hecho prueba. Tengo tres aplicativos. Uno donde genero ganancia diaria. Otro por recomendar. Y otro que he hecho pruebas. A ver si me da pérdida. Y no te da pérdida, mi amigo. Entonces, está muy bueno porque no hay riesgo, digamos, de que vas a perder. Lo que puede suceder es que de repente no genere ganancia durante dos o tres días. ¿Y cómo es eso que no genere ganancia? Sí, porque si tú haces mal la configuración, posiblemente si el mercado está en contra, está bajando, posiblemente no gane dinero. Porque hiciste una mala operación. Si hiciste una mala configuración, perdón. Entonces, ¿pero pierde mi plata? No. Cuando el mercado vuelve a generar ganancia otra vez las monedas, subo a la moneda, ahí empezás a ganar. Pero a mí me ha pasado de que yo pasé tres días sin ganar nada. Y miraba mi dinero, estaba ahí. Está ahí. Yo si quería, voy y sacaba. Se puso en pausa. El aplicativo colocó en pausa nada más. Entonces, cuando retornó, empecé a tener ganancia. Entonces, ¿qué me di cuenta? Empecé a crear estrategia en la cual todo el mundo pudiéramos ganar siempre. Entonces, si tú quieres ganar dinero siempre, ¿verdad? Nosotros tenemos estrategia para que tú puedas lograrlo. Que mucha persona no lo sabe. Si descarga la versión pirata, también hay una versión pirata en la cual tú puedes activar, colocas dinero y puedes perder. Ahora, ¿cómo funciona el bot? Te voy a mostrar, ¿verdad? Este video que te voy a mostrar, ya lo grabé, está por ahí. Entonces, te voy a mostrar este video para que tú puedas ver cómo funciona por dentro. Míralo cómo es por dentro todo y también vas a ver unos resultados ya desde el comienzo cuando empecé a utilizar el aplicativo. Vamos a mirar el video. Y este sería el aplicativo, ¿verdad? Que hoy en día está dando ganancia en criptomonedas. ¿Cómo tú puedes ganar dinero en cripto? Bueno, presta mucha atención que te está explicando cómo funciona. Aquí está una moneda que yo estoy usando. Ahora estoy operando en automático. Puedo operar en Binance o en Wobi Global también, en dos plataformas. ¿Quieres saber qué es Binance? Bueno, Binance es una billetera en la cual tú puedes crear esa cuenta, descargar en tu celular. Tú vas a tener poder esa cuenta. Es decir, tiene muchas configuraciones. Es decir, no muchas configuraciones, sino que tiene mucha seguridad. Difícil que tú pierdas tu dinero en Binance. Nadie te lo va a poder robar. Tú tienes que colocar ahí un dinero en Binance para poder operar y configurarlo, ¿ok? Puedes también, ¿verdad? Entrar en Wobi Global es una plataforma diferente. Nos recomendamos Binance porque es muy conocido. Es una plataforma segura. Es igual, es muy segura. Y bueno, aquí en este momento, de verdad, ya estoy operando. En algunos casos, todavía no me da ganancia por el mercado. Pero ya hay una moneda que me está dando aquí ganancia. Ya estoy ganando en una moneda. Y bueno, ahí tengo que esperar solamente. Ahora ya tengo dos monedas que me da ganancia, digamos. Bien, tengo que esperar que el mercado barra cierre en positivo y ahí me va a dar ganancia. ¿Puedo perder? No, no puedes perder. Puedes perder solamente si le da mala configuración. Y aquí va a dar los resultados diarios que me ha dado el robot de ganancia. 16 dólares, 15, 44, 22 dólares. Otro día me dio 23. Otro día me dio hasta 42 dólares de ganancia. Cada vez que tenés resultado positivo en un día, ahí te aparece el resultado que te dio de ganancia en la operación del robot. ¿Ok? Muy fácil. Sinceramente, muchas personas lo están descargando, están colocando dinero ahí en Vina y puede ganar dinero seguro. ¿Qué mejor puede haber ganar dinero seguro en algo como esto? Ahora, importante. Mire, inclusive tú puedes ganar mientras dormí a las 2 y 30 dólares. Perdón, a las 2 y 30 horas de la noche. De la noche me dio 19 dólares de ganancia. Dejate de colobar. Imagínate poder estar acostado durmiendo a la hora de la mañana. Muchos están durmiendo y configurás el bot para que te trabajes toda la noche. Y ahí, ¿verdad? Me ha dado resultado 20 dólares, 19 dólares. En fin, 12 dólares. Y bueno, me ha dado buenos resultados este aplicativo. Más de 20 días estamos probando. Empezamos a probar, ¿verdad? Un amigo nos recomendó de Malasia. Mirá, ahí estamos ganando dinero en cripto. ¿Ves cómo es eso? Y bueno, probando allá y ahí empezó a ver que ganaba todos los días. No daba pérdida. Empezamos a entender cómo funciona. Y sinceramente es espectacular. ¿Por qué? Porque puedes ganar dinero todos los días durante 24 horas, 7 de la semana, mi amigo, mi amiga. Y tú te vas a preguntar, ¿cómo hago para poder obtenerlo? Bueno, tú tienes que comunicarte a la persona que te mostró este video. Para que tú puedas aprender cómo, ¿verdad? Descargarlo, hacer la configuración correcta. Y puedes ganar dinero de lunes a lunes en cualquier hora del día. Te puede dar pérdida, sí y no. Pérdida si configuras mal, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Nosotros estamos brindando asesoramiento para que tú puedas realmente configurar de una manera estratégicamente bien para poder ganar siempre. Y luego, aquí tiene información de la empresa. Bueno, y después acá es importante esta parte aquí. Esta parte aquí te da información sobre el aplicativo. Y otra cosa, para poder ganar en automático, ¿no? En automático, tú tienes que elegir un trade del aplicativo. Pero, mira, si tú viniste a esta moneda aquí, aquí puedes ver lo que el trade configuró. Para poder tener, aquí está, ¿verdad? Él configuró esta estrategia. Y, bueno, no tiene que tocar nada. Solamente hace un copy trade, digamos, ¿verdad? Y ahí tienes toda la estrategia, ¿verdad? De esa moneda. También puedes hacerlo manualmente. Ah, no, yo quiero crear mi estrategia. Acá tú lo haces manualmente también y creas tu estrategia. Cuando el aplicativo ve que tenés buen resultado y creaste una estrategia muy buena y ganas muy bien, te invita a hacer un trade también poder, bueno, hacer un copy y la gente copia tu estrategia. Mire, ahí ya empezaron a ver monedas positivas. Bien, para que tú puedas ganar dinero automático, tienes que elegir un trade. ¿Verdad? Que tenés varios trades, una buena cantidad, más de 50 trades, que el aplicativo te da seguridad de que hay ganancia, 100% seguro. Entonces, yo elegí, por ejemplo, Crypto Bull. Crypto Bull, por ejemplo, me va a dar buenos resultados. Mucha gente también siguiendo. Y aparte de eso, me da buena ganancia en cada moneda. Es decir, buena ganancia. Más de 15, 20% en operaciones. Claro que yo recomiendo que no haga lo que estoy haciendo yo. Yo porque me gusta experimentar. Pero más o menos 3 o 4% diario de tu inversión. Ahí te puede dar ganancia sin ningún problema, ¿ok? Ahora, si tú quieres ganar como yo 10% hasta 15% de tu inversión, bueno, ahí también puedes hacerlo también. Crypto Bull te da muy buena ganancia. Eso que tiene. Muy buena ganancia. Muy buena. Más del 5% de cada moneda, digamos, ¿ok? Pero acá hay que tener presente de que todo dependerá también cómo está el día, ¿no? Es decir, cómo está el mercado. Acá, por ejemplo, mostró que Doge entrega 679% entregado de efectividad de que está. Él tiene más o menos ya, más o menos como un medio y medio ya usando el aplicativo. Mi amigo, todo en automático. Está muy bueno. Yo soy uno de los primeros latinos que estamos usando. Ya empecé a recomendar a algunos amigos, ¿verdad? Fuera de Brasil. Yo vivo en Brasil. Entonces, está muy bueno. Bueno, si tú no tenés la billetera Binan, no te preocupes, te vamos a enseñar cómo puedes cargarlo. Es gratis. Todo es gratis. Tienes que configurar, colocar la contraseña. Tu contraseña es como si fuera un banco, ¿verdad? Pero de criptomoneda. Tú venís aquí, bueno, yo ya tengo descargado Binan y aquí está todo lo que está haciendo la moneda ya en el aplicativo. Mirá. Ahí me está diciendo que, bueno, yo tengo todo un real porque yo vivo en Brasil, ¿verdad? Me dice, ¿verdad? Por ejemplo, Doge, 19 dólares ya tengo ya ahí. Tengo, perdón, 19 reales, perdón. ¿Verdad? Y así en cada una de ellas me está mostrando lo que está generando ya de ganancia en cada una de esas monedas. ¿Ok? Está muy interesante. Muy bueno. Más de 50 monedas que tú puedes operar ahí en, aquí en Bina. Ahora, ¿cómo tú haces la configuración? Aquí. Estrás ahí. Luego, ahí creas una API, digamos. Y aquí en API tú tienes que configurar algo muy importante. Aquí, muy importante. Aquí mismo, mirá. Muy importante. Tú solamente vas a dar poder y autoridad al aplicativo para que opere. No para que toques tu dinero. Entonces, es seguro que no vas a perder dinero. Porque, claro, tú tienes que saber cómo se hace esto, ¿verdad? Todo eso, esa información te la vamos a dar cuando tú descargas el aplicativo y digas, che, yo ya descargé el aplicativo. A la persona que te invitó, ¿verdad? Te invitó a descargar el aplicativo. Ah, yo voy a buscar a ver si encuentro por ahí. Puedes encontrar en cualquier lado ya. Hay copia, trucha. Cuidado con eso. Pero todo funciona con un link. Es como si fuera una red social. Es una red social, digamos, de trading. Pero en automático. ¿Ok? Todo lo descarga por un link de recomendación. Y es como si fuera una red social de trading. ¿Ok? Así como hay una red social de video. Bueno, hay ahora de trading. Y aquí tú ganas todo en automático. ¿Ok? Bien. Muchas preguntas. Mucha duda va a haber. Entonces, para que pueda entender más. ¿Qué tienes que hacer? Contáctate a la persona que te presentó este video. Y puede ganar todo en automático. Lo bueno que recibí el dinero del aplicativo por ahí. Por ejemplo, también. Algo importante también. Importante. Si tú recomendás el aplicativo. Te pago una comisión por recomendar. Entonces, cada vez que tú recomendás a alguien, ganamos una comisión, digamos. ¿Verdad? Por recomendar. Entonces, si tú quieres saber más cómo funciona esto. Y también se gana por resultado que las personas invirtieron ahí. También se gana algo. Muy pequeño, pero por cantidad empieza a sumar buena ganancia. ¿Verdad? Pero bueno. Gente. Esto es todo lo que te quiero mostrar. Más información de cómo funciona el aplicativo de cripto. No te olvides de comunicar a la persona que te presentó este video. Nos está moviendo, mi amigo. Todos los días hay entrenamientos. Todos los días hay conexión online. Para mostrar cómo se configura. Cuál es la mejor estrategia. Cómo dejarlo todo en automático. Ah, yo quiero crear mi propia estrategia. También enseñamos eso. Pero es solamente para aquellos que realmente descargaban. Descargaban esta aplicación. Con los links que te estamos recomendando por aquí abajo este video. Nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao. Ahora, ¿cómo obtengo el aplicativo? O sea, la pregunta. ¿Cómo yo voy a obtener? ¿Cómo puedo obtener? Bueno, descargar es gratis. Tú lo puedes descargar debajo de este video. O la persona que te presentó este video. Hay un link de descarga. Puedes descargar. Pero te invito. Te invitamos a que puedas entrar a nuestro grupo de Telegram. O de WhatsApp. Para que tú puedas recibir entrenamiento. Todo el proceso y el paso de cómo tú tienes que descargarlo. Luego que tú lo active. Si lo activas para operar en Binan. Vas a recibir un curso también. De cómo poder este. Es un curso de 5 o 10 minutos video. Para que tú puedas seguir el paso correcto. Y ganar todos los días del 1. Hasta el 4, 3, 4% diario de tu inversión. ¿Ok? Ahora, tiene un costo para poder activar el aplicativo. Para poder operar. Este costo lo pagas única vez. Una vez nada más en un año. 100 dólares. Recuerda que para poder. Para que tú puedas no adquirir la versión pirata. Porque hay versión pirata. Hasta tú tienes que descargar el aplicativo por un link. Entonces, debajo de este video está el link mío en este caso. Y luego, ponte contacto con mi equipo. Conmigo, ¿verdad? Para que podamos brindarte tutorial. Entrenamiento para que tú puedas de esa manera poder hacer la buena configuración. ¿Ok? Ahora, si tú eres parte de mi equipo. ¿Bien? Entonces. Y no tenés línea de abajo. Porque alguien usó el video para poder recomendar el aplicativo. Bueno. Contatas con esa persona para que te pueda dar línea de descarga. Usa el línea de descarga correcto. Porque si no, podés descargar la versión pirata. Importante. Algo. ¿Qué sucede? Es que cuando tú colocas a operar ya. Es decir, ya activé. Pagué mis 100 dólares. Esos 100 dólares tú los vas a mandar de Binan al aplicativo. Única vez nada más. Ahora. ¿Qué sucede? Cuando tú empezás a operar. La persona gana dinero por la operación. Pero la persona que te recomendó el aplicativo gana una comisión. ¿De cuánto? De 30 dólares. Cada vez que la persona activó el aplicativo. El patrocinador o el promotor gana 30 dólares. Imagínate que si tú llegas a promover este aplicativo. Por todo lado. La persona empezó a descargar. Empezó a activar. A operar. Bien tú. Si llegas a tener 10 usuarios con la aplicación activo. Tú vas a ganar 300 dólares. Un ejemplo. ¿Verdad? Pero recuerda que cada vez que descargan. Tú vas a tener ganancia. Ahora. Cada vez que las personas directas o indirectas. Ganan dinero por la operación en que el robot realiza. Tú vas a ganar otro porcentaje también. ¿Pero qué hace el robot también? Mira lo que dice aquí. Sea un cliente de nuestro robot. Aquí cuando ya el cliente está operando. Colocó dinero en Binance. Y colocó el BOA a operar. Bien. Presta atención aquí. Ejemplo. Pepe descargó el aplicativo. Activó y puso ahí. No sé. De repente puso 100 dólares. O 500 dólares. El robot le hizo. Le dio de ganancia 30 dólares. Ganó. Primer día. Pepe ganó 30 dólares. El robot te va a cobrar un servicio de un 20%. Por haberte hecho ganar 30 dólares en las operaciones. Es decir. Estamos hablando que de 30 tú vas a recibir 24. El robot se queda con 6 dólares. De esos 6 dólares se va a repartir una comisión para el promotor también. Entonces. Imagínate de verdad que tú Pepe ganó 80 dólares el segundo día. El robot va a quedar una comisión por esos 80 que te dio ganancia. ¿Cuánto? 16 dólares. Esos 16 dólares lo va a repartir con el promotor también. El promotor que te ayudó a conocer esta oportunidad. Y tú vas a recibir como inversor. Vas a recibir 64 dólares. Y así gente hasta durante 7 días y todos los días. Aquí hay un ejemplo hasta 5 días. Pero es de lunes a lunes que opera. Promedio por cada moneda. Más o menos 0.5 hasta 1.5 hasta un. Inclusive hasta un 2% puede ganar. Por cada moneda. La mayoría de la gente utiliza 4 monedas. Entonces. Si cada una moneda te da 1.5. Saca la cuenta. ¿Cuánto puedes ganar? ¿Verdad? Puede ganar aproximadamente un 3. Perdón. Sería 5. De un 5 a un 6% diario. Pero normalmente yo que vengo usando el aplicativo hace más de 20 días. Normalmente es un 3 o un 4% diario. ¿Verdad? De tu inversión usando superior a 4 monedas diarias. ¿Ok? Todo eso es a recibir un entrenamiento para que puedan entender cómo funciona. Lo interesante es que para que tú puedas descargar la versión original. Tú tienes que hacerlo por medio de línea de descarga original. ¿Verdad? No descargue allá en App Store o en Play Store porque ahí está la versión pirata. Recuerda. Para activar haciéndole por medio de USDT vas a tener que subir dinero a Vina y de ahí mandás al aplicativo. ¿Quieres ganar más dinero? Aparte de ser inversor, puedes promover y vas a ganar volumen de ganancia. Aquí voy a hacer solamente un repaso rápido porque no es la intención. Si te interesaría ser promotor, contáctate con mi equipo. Entra al grupo de WhatsApp que está aquí abajo en este video o al grupo de Telegram y ahí escribí diciendo quiero ser promotor del aplicativo y te va a ayudar a que tú puedas promover esto. Vas a recibir incluso un curso gratuito. ¿Verdad? Pero cuando tú activas, tener beneficio de ser un promotor de ganar un 30% por cada persona que active la licencia. Son 30 dólares. Y vas a ganar a un promedio de un 4% de la ganancia que ganan los inversores. Por ejemplo, aquí. ¿Verdad? Aquí. Por ejemplo, Pepe ganó de 30 dólares. Es decir, va a recibir 24 y el robot recibe 6. De esos 6, vas a ganar un promedio de un 4% solo por ser promotor, por activar nada más. Ahora, si tú quieres ganar más, un 30% en lugar de un 4, tú tienes que formar equipo. Y por formar equipo, puedes ganar un 30%. Ya no es un 4, es un 30. ¿Verdad? De lo que el robot retiene de comisión, ¿verdad? A los inversores que ganan plata por usar el robot, ¿verdad? Y, bueno, ahí te pide un requisito. Tienes que tener 3 directos. Tienes que tener este... Cada uno de los 3 tiene que tener 20 afiliados en total. Es decir, 3 cada uno de los 3. Después, te pide para avanzar al nivel 3, te pide tener 5 directos. Cada uno de los 5 tiene que tener 7, por lo menos, en el equipo. Ahí vas a ganar un 50% de las personas que tú indiques. Y vas a ganar un 30% de los inversores que estén generando ingresos, que están ganando. Y vas a recibir 20 dólares de las personas que van activándose indirectamente, ¿ok? Y 5% vas a ganar de todo aquello que te alcanzó de rango o de nivel. Y así, todos los niveles. Nivel 4, te pide 8 directos. Cada uno de esos 8 tienen que tener mínimo, tienen que tener 7 cada uno de ellos. ¿Verdad? Vas a ganar 60 dólares por cada registro que tú actives. Es decir, que se active en tu equipo, digamos, directamente. ¿Verdad? Y vas a ganar 50% de los que el robot le genera ganancia a los inversores, ¿ok? De esos 20, ¿verdad? Y vas a recibir 30 dólares de indicación indirecto. Y todo aquello que te alcanzó de nivel, vas a ganar 5% total de lo que gane la persona. Y así, ¿verdad? El nivel 5, 12 directos. El nivel 6, 20 directos. Y también cada uno de los directos tiene que tener 7, más o menos, un promedio de persona activado con su aplicativo, operando o recomendando, no importa. Vas a ganar 70 dólares por cada persona que tú indiques. Y 60% vas a ganar de lo que los inversores estén recibiendo de ganancia. Es decir, la inversión ganada, el robot lo va a retener. De esos 20% tú vas a ganar 60%, ¿ok? Esto es un poco medio confuso. Yo no entendí al inicio. Tuve que repasar varias veces. Por eso, hay un entrenamiento para que tú puedas entender bien. Eso es solamente para personas que quieren promover, ¿ok? Ahora, ¿qué más vas a recibir por ser parte del equipo del profesor Pire? Un curso de marketing digital. ¿Para quiénes? Para lo que les gustaría promover este negocio. Vas a recibir un curso de tráfico orgánico, por si de repente no sabes cómo, es decir, no tenés dinero para poder pagar en internet, en redes sociales, pagar tráfico pago. Vas a recibir un curso de tráfico orgánico, en lo cual vas a aprender cómo poder promover este producto en internet sin hacer inversión de pagar publicidad. Vas a también tener un tema donde se habla cuáles son tus clientes ideales. Es decir, a qué cliente tenés que enfocarte para poder de repente ayudarlo a que ellos descale el aplicativo y a su vez tener resultados. Vas a aprender cómo tener un Facebook blindado, avatar, cómo tener un canal de YouTube en la cual puedes viralizar tu video, cómo vende por Instagram, bien, ¿qué más? Instagram vendiendo en Instagram. Embudo de profesión. Vas a tener un embudo para que tú puedas prospectar sin aparecer. No precisas aparecer para prospectar. Ese embudo te va a ayudar que tú puedas también hacer a tu negocio. Vas a tener herramientas de cómo automatizar por WhatsApp. Cómo tú puedes tener un asistente en WhatsApp. Yo tengo varios también y cómo automatizarlo. Y al final vas a poder tener tu pequeña página web para que tú puedas demostrar profesionalidad en este negocio. Mi amigo, mi amiga, esta sería la oportunidad. Esto cuesta 199 dólares, ¿verdad? En este curso, este curso yo junté todo lo que yo he obtenido cuando empecé a ganar dinero de manera orgánica. Este curso que te voy a estar enseñando yo me ayudó a ganar más de 30 mil dólares en un día. Así es. Este curso, cuando yo no tenía ningún peso, estaba sin dinero, empecé a trabajar en internet. Lo tuve que hacer de manera orgánica. Creé un curso para todas aquellas personas que de repente no saben cómo ganar dinero en internet. ¿Ok? De manera orgánica. Y yo logré ganar más de 30 mil dólares de esta manera. Sin pagar tráfico, nada por el estilo. Hoy, entrando hoy, siendo parte de mi equipo, tú vas a obtenerlo gratis. ¿Ok? ¿Y cómo obtengo gratis? Bien. Tienes que estar en el grupo de WhatsApp y Telegram. Y ahí vas a poder recibir. Tienes que descargar el aplicativo. Tienes que ser parte de mi equipo para que tú puedas realmente recibir este curso. Mi amigo, mi amiga, espero que ya te haya interesado. Recordando que este es un negocio que está iniciando en América Latina. Yo soy uno de los primeros, digamos. Tiene aproximadamente, en América Latina, tiene cinco días o no. Siete días ya, ya tenemos algunas personas que ya están promoviendo. Son muy pocos. Tú puedes ser uno de los primeros de tu país. Y algo muy importante, muy importante. Trata de ubicar a las personas que tienen resultados. ¿Ok? Si tú realmente quieres ganar dinero, ¿verdad? De manera más, lo más seguro, porque lo más seguro es esto. Que tú tengas el control de tu dinero. No hacer un negocio en el cual otra empresa maneja tu plata. Si un tercero maneja tu dinero, posiblemente puedes perder tu plata. ¿Ok? Entonces, más información. Accede a nuestra página. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete para que puedas recibir más información que vamos a estar mandando por aquí, por este canal de YouTube. Nos estamos viendo. Chau, chau.